¿Qué tal amigos y amigas? Un nuevo capítulo por decirlo de alguna forma de este canal blog de fotografía Hoy día veremos la D7100 de Nikon Así que vamos para allá ¿Qué tal amigos y amigas? Hoy día como les decía vamos a hacer una breve revisión de la Nikon D7100 Una cámara de la gama media de Nikon La cual cuenta con 24 megapíxeles Una velocidad de obturación que va de 30 segundos hasta los 8000 Uno partido por 8000 Lo cual es bastante rápido Para hacer fotografías en alta velocidad Lo otro que tiene en ráfaga de 6 disparos por segundo No es tan rápida como muchas Pero si se defiende bastante bien Esta cámara tiene además el autofoco ¿No es cierto? Un motor incluido dentro de la cámara Por tanto se pueden utilizar autofoco y manual Y podemos utilizar lentes de la gama D Es decir que no vienen con motor de autofoco Incluido en el cuerpo del lente Pero lo podemos activar a partir del motor que tiene dentro de la cámara También se puede usar lentes como este ¿No es cierto? Como el de la línea AI ¿No es cierto? De analógico En modo manual Pero que lo reconoce A través de una configuración ¿No es cierto? De utilizar lentes sin CPU Entonces es una cámara bastante buena Tiene Como pueden ver Pueden ver acá El Conector de De entrada de micrófono ¿No es cierto? Tiene Una salida HDMI Para Para verla directamente En algunas pantallas ¿No es cierto? Sobre todo de televisor Tiene Una ranura ¿No es cierto? Para GPS Y otra ranura Que podemos utilizarla Bueno Aparte del cable ¿No es cierto? Podemos utilizarla también Con un conector W A1 O B1 Creo No me acuerdo muy bien Que trabajamos Con dispositivos ¿No es cierto? Lo otro que se puede usar Con el conector O con la unidad de UT1 Con la unidad de transmisión ¿No es cierto? Uno Que es bastante buena De hecho lo uso Con esta cámara Para agilizar Las descargas ¿No es cierto? En el computador Directamente Sin tener que pasar Por sacar Poner cable Etcétera Lo otro que tiene Compartimento Para dos ranuras SD Lo cual da bastante autonomía En el tema De las De las imágenes Se puede utilizar Una ¿No es cierto? Como Como respaldo Como backup Se puede utilizar Para Hacer copias RAW En una tarjeta Y JPG En la otra Bueno Tiene una batería ¿No es cierto? Que es la En el 15 Que es la misma Que utiliza La D7000 La D7100 Que es esta La D7200 Y en el caso Con la que estoy filmando Que es la D600 Me imagino Que es la D610 También Utiliza la misma La misma Batería Bueno Lo otro Que se le puede poner Una empuñadura Que es bastante Bastante buena Porque podemos utilizar Con bastante Autonomía De disparos Me refiero Sin estar cambiando Las baterías Bueno Y como Y como vemos acá Para los que tengan La D7100 Por ejemplo La D7000 Perdón Los botones Y controladores Son bien similares ¿No es cierto? Tenemos los controladores De Para revisar Las fotos Para borrar Tenemos el menú Tenemos la configuración De balance de blanco Y también El signo de interrogación Para ver algunas Explicaciones Que aparecen En algunos menús Tenemos Para acercar ¿No es cierto? El zoom La imagen Pero además También nos sirve Para cambiar la cualidad La calidad de la imagen Es decir Si vamos a trabajar En RAW JPG Y en tres niveles De JPG Que es Larga ¿No es cierto? Estándar O más bien Reducida Tenemos acá Otra pantalla Que nos muestra También la posibilidad De cambiar Por ejemplo La zona Del punto de enfoque Que tenemos ¿No es cierto? Cambiarlo Al utilizarlo Con estos botones Podemos cambiar En pantalla ¿No es cierto? El ISO El tema Del tipo de disparo Etcétera Y lo otro A este otro lado ¿No es cierto? Tenemos el bloqueador Del enfoque Del punto de enfoque Perdón También con el cual Podemos hacer Ok ¿No es cierto? Un joystick Que no hace para pasar De una imagen a otra O para cambiar menú Tenemos la posibilidad De grabar Video Y fotografía ¿No es cierto? El Live View Arriba tenemos Un botón de medición ¿No es cierto? De la luz Tenemos el botón De para grabar Y tenemos acá El que nos compensa La compensación ¿No es cierto? De la exposición Y prendido Y apagado ¿No es cierto? Y este otro lado Tenemos acá Los controladores Menú Del control manual ¿No es cierto? Modo A Que es Prioridad a la abertura ¿No es cierto? Modo S Que es prioridad a la velocidad ¿No es cierto? Y modo P Que es Program Un sistema Mixto de alguna forma Sin ser automático Totalmente ¿No es cierto? Tenemos el disparo Sin flash O sea Bloquear el flash Y tenemos El disparo automático También tenemos La posibilidad De trabajar con escenas Tenemos también La posibilidad De trabajar En dos botones Configurables Que son los 1 U2 Que uno los configura De acuerdo a sus necesidades Si yo hago fauna Y necesito Y tengo algunos Parámetros Que utilizo siempre Puedo dejarlo grabado ahí Entonces voy rápidamente Para utilizarlo Entonces Tengo el botón Que bloquea Para que no se corra Que a veces nos pasa Sobre todo con la D7000 Que no tiene esto Que a veces uno está en manual Y después ve que cambia Mueve la obturación Y cambia la velocidad Claro que se ha corrido Justamente Uno de estos indicadores Acá tenemos Acá abajo No sé si al cansan a ver El disparo 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 Singler O un tiro Como dirían Los que disparan Modo ráfaga Ráfaga lenta Y ráfaga rápida También tenemos Posteriormente El sistema De disparo En silencio O quiet ¿No es cierto? El disparo Con Con disparador automático ¿No es cierto? Tenemos el temporizador Y tenemos El último Que es el disparo Con el espejo arriba Donde yo disparo El espejo queda arriba Y aprieto nuevamente Toma la foto La idea es que Al hacer la fotografía No vibre Ni se mueva mucho ¿No es cierto? No trepide un poco La foto Sobre todo cuando uno Hace largas exposiciones Bueno Fuera de eso En realidad Una cámara Bastante buena Tiene aquí el tema Para El Braketing ¿No es cierto? El flash Como dije anteriormente El Autofoco O manual Y la otra posibilidad Que tengo De configurar Algunos botones Tengo este Botón ¿No es cierto? Vista previa El FN acá Entonces yo puedo Configurar botones Lo que tiene esta cámara Así como la de 7000 O la gama media En realidad adelante Es que tengo posibilidad De trabajar Más que de trabajar Tengo posibilidad De controlar toda la cámara De alguna forma Por ejemplo Si tengo un lente Que tiene un problema De backfocus O frontfocus ¿No es cierto? Lo puedo regular Desde la misma cámara Haciendo una configuración ¿No es cierto? Puedo utilizar Como dije anteriormente Lentes más antiguos Lo cual me embarata Bastante El 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 costo En relación a Por ejemplo Adquirir lentes nuevos Que son bastante caros Que es la gama De inicio ¿No es cierto? Al no contar Con motor de enfoque Dentro del cuerpo De la cámara No puedo utilizar Ciertos lentes Entonces Porque no me los reconoce No me los lee Y en otros casos No me funciona El autofoco Entonces Esta cámara Da bastantes posibilidades ¿No es cierto? De uso Muy buena Reconozco que es una cámara Bastante buena La gran diferencia Con la D7000 ¿No es cierto? D7200 Es que esta no tiene Wi-Fi incluida Es decir Para poder utilizar La Wi-Fi Ahí en realidad Uno tendría que poner El dispositivo El WU V1 O V2 O V2 No me acuerdo Pero que Lo que hace justamente Es automatizar Para trabajar Sobre todo con tablet O con teléfonos inteligentes En el caso mío Yo lo utilizo Bastante Con el Con la unidad De transmisión U1 Que es un aparatito ¿No es cierto? Que me sirve Para hacer Me hace una carpeta Dentro Y ahora si yo quiero Comunicación directa Por ejemplo Subir la internet A través de un dispositivo Perdón A través de un De un hosting Por ejemplo Lo puedo configurar ¿No es cierto? Para que Las fotografías Pasen directamente Al hosting ¿No es cierto? Y lo que hace Que sea rápida Justamente la transmisión De datos Me ahorra bastante tiempo En el caso De Así simple Lo puedo utilizar Para ir tomando fotos Y van subiendo Inmediatamente Al computador Entonces no tengo Que pasarla A una tablet O a un A un teléfono Para después Pasarla al computador Acá pasan directamente Con un cable de red ¿No es cierto? Y ahora Con otro aparato Que no recuerdo El nombre en este momento También puedo configurar A través del router Es decir Ya trabajar directamente Desde el computador Desde la cámara Al computador A través de wifi Que no se puede hacer Justamente con los dispositivos Más chicos Con los bridge Porque son solo para teléfonos Porque hay que utilizar Una 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 app ¿No es cierto? Que pueda servir Para hacer ese trabajo Entonces como les digo Una cámara bastante buena Bastante Adecuada No es tan cara En relación De segunda mano Digo Y uno la encuentra Hoy día por ejemplo De 20.000 tiros 20.000 disparos Perdón 25.000 disparos Generalmente O sea Una cámara que tiene Poco Poco tiempo Además en el mercado Lo otro que es Bastante buena Para la gente Que vaya a trabajar Por ejemplo En naturaleza Que tenga que utilizar Zoom sobre todo Porque Al tener un factor De recorte De 1.5 ¿No es cierto? Como todos saben Si tenemos un 400 Nos va a dar un 600 Pero además Tiene un factor De recorte De 1.5 Sobre 1.3 Perdón Entonces Nos da bastantes posibilidades De trabajar Y como dije 24 megapíxeles También no es menor Entonces Esta es la D7100 Una cámara bastante buena De la gama media ¿No es cierto? De lo mejor que hay Sin self-frame O sea Tampoco las Hay otras La de 500 Que hoy en día Está como Tope de gama Dentro de la gama media Pero esta Es bastante buena Insisto La doble tarjeta De la doble ranura Es lo mejor Que tiene A mi parecer Aparte de Otra utilidad Los invito A conseguirse alguna A verla A trastear con ella Es bastante Cómoda Además En el uso Lo otro Que uno se acostumbra Finalmente Porque no es muy pesada A usarla en la mano Más que Andarla colgando Entonces Como que De rápida respuesta Sin necesidad Andar con tantas cosas Eso sería Así que Nos estamos viendo En otro En otro Capítulo de esto Así que Suscríbanse Entre paréntesis Y denle like Chao ¡Gracias!